¿Qué es todo lo que ocurrió en el debate que no se ha revelado? Todas las causas ocultas, la descodificación de este debate presidencial, la pregunta de quién ganó, quién perdió, pero más allá del ganador, el perdedor. ¿Por qué se dieron las condiciones de un debate presidencial donde para muchos sectores de la vida nacional, la clase política en sentido general, y sé que para la mayoría de ustedes, de repente parecía como que en algún momento tanto el presidente Abinader, Leonel y Abel, se habían puesto de acuerdo para no confrontarse, muchos fueron los ciudadanos que se quedaron esperando un momento en el que Leonel atacara ferozmente, como lo ha hecho. Dicho sea de paso, a lo largo de toda esta campaña, a su gobierno, al presidente, que el presidente también, y era lo natural, no solo se defendiera, sino le rostrara a Leonel todo lo que hizo malo, todo el tema de la corrupción de sus tres gobiernos, lo que le vincula al PLD de Danilo, a los casos de corrupción, la judicialización, los apresamientos, el medio ambiente, el tema de Haití, pero nada de eso pasó. ¿A qué se debe? Se lo revelo en este análisis del debate a continuación. Dígame de dónde nos ve. Un honor, como siempre les digo, conectar con esta audiencia planetaria. El reporte me sintonía en el nombre de Pancho y Fela, mis padres queridos, yo orgulloso de que usted nos permita el privilegio de entrar a sus hogares, a su vida, a su casa, para analizar estos temas que son fundamentales para nuestra amada República Dominicana. A propósito, hicimos un programa especial, una especie de entrega donde replicamos el debate presidencial con representantes de cada uno de los candidatos por el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, el PRM, y dos politólogos expertos, consultores internacionales y locales, gracias a la alianza estratégica con Tele Radio América, nuestra casa matriz, por donde sale el Demócrata TV, canales 45 y 12. De eso le hablo más adelante. ¿Por qué Leonel Fernández se manejó, atacó, cuestionó al presidente, pero lo hizo de manera moderada? ¿Por qué el presidente Luis Abinader no se defendió atacando y haciendo una contraofensiva al presidente Luis Abinader? ¿Y por qué Abel y Leonel, que son pájaros de los mismos plumajes, que están en rescate RD, que son aliados naturales, no se unieron para hacer un dos contra uno contra el presidente Luis Abinader? Empiezo precisamente por lo primero. Un primer debate de esta naturaleza, donde Leonel calculó junto a sus asesores el riesgo que podía correr si se veía demasiado abalanzado, si se abalanzaba, si se notaba demasiado aguerrido, pudiera verse un Leonel Fernández también fuera de sí, alguien que viene del sitial, de ser tres veces presidente de la República. Leonel siempre ha sido sopesado, siempre ha sido comedido. Leonel incluso con los ataques es sofisticado. Lo fue en el debate. Atacó en el cierre al presidente diciendo que el gobierno se ponchó en la delincuencia, se ponchó en la criminalidad, se ponchó en el manejo de la economía, se ponchó en el medio ambiente, pero eso lo hizo en el cierre durante prácticamente las dos horas en escasas oportunidades. Y Leonel cuestionó al presidente con el tema del crecimiento económico, señalando que no era un 6%, que era un 3.5%, que las estadísticas estaban manipuladas en términos del tema de Haití, pero cuando citó a Cristóbal Colón, que Cristóbal Colón no sabía hacia dónde iba y por eso cuando llegó no supo a dónde llegó, señalando que el gobierno del presidente Luis Abinadera era un gobierno sin rumbo. Pero esas metáforas, muy al estilo de Leonel, distan mucho de lo que necesitaba Leonel hacer para poder mover a una masa silente de votos indecisos que en un momento determinado a quien terminan siempre beneficiando es a quien está en el poder. Quien gobierna y busca la reelección, esto es un tema técnico electoralmente hablando, siempre es el que más se beneficia de la abstención, de todo el que no vota, de los indecisos, porque los indecisos generalmente en la cultura política dominicana y latinoamericana, ¿por qué no? Terminan cuando van a votar, votando por quien se supone que va a ganar. Esa cultura de que yo no voy a votar mi voto, en la fila se pregunta por quién tú vas a votar. Y cuando la mayoría que es movilizada con recursos, con la logística, como se le conoce, que quien maneja el presupuesto nacional tiene una nómina pública, quien maneja el gobierno central tiene el control de sus empleados, en una gran mayoría de sus familiares directos, y esa avalancha de que quien va a ganar crea una percepción que el indeciso vote por eso. Fue lo que pasó con Leonel cuando fue a la reelección en el 2008 y durante su reinado fue lo que pasó con Danilo, que le benefició de la misma manera cuando se buscó la reelección en el año 2012 y es lo que va a pasar, indefectiblemente por esos referentes que le cito de Leonel, de Danilo, de Balaguer. Así Balaguer gobernó 22 años, aprovechándose del denominado voto duro, y no va a ser diferente. ¿Por qué la abstención beneficia al candidato presidencial que busca la reelección, que es un actual presidente, en este caso Abinader? Porque siempre quien gobierna es a quien más duro de la edad todo el tema económico. ¿De quién es responsabilidad cuando la economía no va mal? De quien gobierna, de Abinader. ¿De quién es la responsabilidad directa cuando hay criminalidad, cuando hay delincuencia, cuando hay problemas medioambientales? Todos los problemas siempre debilitan y fustigan y le cobran a quien gobierna, en este caso el presidente Luis Abinader. Por eso, cuando usted tiene una mayor abstención, esa gente que no vota tiene propensión a votar por opciones de la oposición y no tanto así. ¿Por quién gobierna? Porque el desgaste es de quien gobierna. Entonces, Leonel debió ir más agresivo, pero es un expresidente que no ha tenido esa personalidad. Y no podía arriesgar, Leonel Fernández, tanto su reputación cuando él sabe que las encuestas, atención, marca entre un 20. En el mejor de los escenarios, Leonel podría llegar a un 30%. Es algo poco probable porque viene de un partido joven, viene de un partido nuevo, viene de una división. Si Leonel hubiese sido el candidato, oigan, eso usted lo puede escribir. Si Leonel hubiese sido el candidato del PLD, y es decir, si el PLD no llevara a Bel y Leonel fuera por las fuerzas del pueblo un partido, a pesar de que es un desprendimiento del PLD, una organización nueva, al ir dividido, Leonel, y no ser un candidato único del PLD, entonces no puede arriesgar, aunque nunca lo reconozca, su reputación, su posicionamiento, porque es un político que tiene demasiado que perder. Leonel debe administrar, y es lo que más él cuida, su capital político para el porvenir, porque ya fue presidente tres veces, a diferencia evidentemente de Luis Abinader, que apenas va a concluir su primer mandato. Le pasará al presidente Abinader cuando, si gana la reelección, ya sea un dos veces presidente, como le pasa Danilo Medina. Y cuando usted ve a Abel Martínez, entonces Abel Martínez tiene un problema de profundidad, de dominio, de formación intelectual, académica, y eso solo se compensa con la experiencia. Y entonces Abel no solamente no tiene la capacidad de Leonel para ir a un debate, a enfrentarse a un presidente en funciones, y usted dirá, demócrata, pero tú estás planteando al presidente Abinader como un todopoderoso. No es Abinader. Ponga a Danilo. Usted sabe las limitaciones que tenía Danilo Medina cuando era candidato. A Abinader le decían la Tayota, que a propósito él mismo tuvo tanta confianza y jugó con el sarcasmo, luciéndose como un presidente con la seguridad de que tiene la ventaja de las encuestas, de que tiene ejercicio, de que tiene el poder, de que ha evolucionado en un tipo y una naturaleza de liderazgo, el presidente Abinader, que ha superado todas las predicciones. Entonces, el presidente Abinader viene de tener una evolución en el tiempo que llega a decidir debatir cuando todas, todas, absolutamente todos los preceptos, teorías electorales, políticas, señalan que quien está delante en las encuestas no debate. Porque lo único que tienes que perder en la balanza del costo-beneficio, del riesgo-beneficio, usted evidentemente no puede perder. No puede perder cuando tiene ya todo un trecho por delante. Y eso conlleva que entonces el ejercicio sea, el presidente Luis Abinader decide ir al debate, el primero en la historia presidencial de la República Dominicana sin referente y conlleva que se den las condiciones donde Abel Martínez tenía que tener las condiciones intelectuales, académicas o la experiencia. Ninguna de las dos. Su primera candidatura, la de Abel Martínez, a la presidencia con un partido dividido, sin el apoyo de Lionel. Y en esas condiciones, evidentemente, a Abel le faltará tiempo, más experiencia. En honor a la verdad, se esperaba que Abel luciera también contrastado entre el presidente Abinader y Lionel, mucho más disminuido. Desde mi punto de vista, lució muy bien Abel, lució seguro, hizo su mejor esfuerzo. Es decir, no quedó mal cuando usted analiza lo que pasó con Marino Collante en el debate por la senaduría del Distrito Nacional entre Omar Fernández y Guillermo Moreno. Un Omar y un Guillermo Moreno guardando la diferencia de estilos de un veterano ya entrado en edad Guillermo Moreno y de un joven Omar Fernández que jugaron con las preguntas, se atacaron, se contraatacaron, se defendieron, presentaron propuestas. Y un Marino Collante que no supo ni siquiera articular. Para eso sirven los debates, para también medir y darnos cuenta de qué manera un diputado que duró cerca de 20 años, ha tenido 20 y tantos años siendo legislador, no fue capaz y no es por edad ni por enfermedad, es por incapacidad. Marino Collante ni siquiera articular una respuesta. Entonces, mucha gente jugó con los memes de que Abel se parece al Penco, pero no fue el desempeño de Abel, el de Gonzalo Castillo. Lució bien, pero le faltó bagaje, le faltó a ver Martínez ir por todo. Es como cuando usted está perdiendo un partido o cualquier juego mucho a poco, cuando usted está en el ring, en una pelea de boxeo, que es lo que más se puede parecer un debate, y usted va por el octavo inning y usted dice, bueno, ya vamos a llegar al noveno en el juego de béisbol o en el ring, lo que le queda es un round. Entonces ya usted tiene ocho rounds, en el round número nueve, usted tiene que tirar todos los golpes a ver si la pega y de un nocao, porque de la única manera que gana es noqueando al contrincante que le lleva todos los puntos. Entonces Abel tenía que ir por todo, pero no podía ir por todo porque tenía que, de alguna manera u otra también, enfrentar a Lionel, no solo al presidente Abel. Allí tenía que haber una especie de acuerdo de ataque conjunto entre Lionel y Abel, pero si Abel hacía eso y jugó muy inteligente, se iba a terminar, iba a terminar siendo absorbido por Lionel. Es decir, Lionel con estatura, con la capacidad, el gladiador de la palabra, el dueño de la conceptualización, el que se ha comparado con Balaguer, intelectual, autor, 22 años presidente, académico, erudito, ha sido Lionel, quien se identifica y se asume en República Dominicana como el relevo y en muchos aspectos mal que bien supera a Balaguer, aunque en su obra de gobierno no sea así, es Lionel. Después de voz, sociólogo, maestro, presidente, uno de los intelectuales más consagrados de la historia política y social dominicana, voz, es Lionel. Peña Gómez, líder de masas, pensador, autor, escritor. Entre Peña, Lionel y Balaguer, el que emergió como un relevo fue Lionel, nadie más. Pero un Lionel ya entrado en edad con el desgaste de las tres presidencias, con un partido nuevo y otro partido que quiere terminar como el PLD. La guerra que tiene Lionel no es con Abel, es con Danilo, un Danilo que apuesta y que va a hacer todo para tratar de desplazar a Lionel y un Lionel que termina convirtiéndose en el segundo partido político a pesar de que la fuerza del pueblo es de reciente creación. Entonces Abel no se puede dar el lujo de desafiar como debió hacerlo a Lionel porque Abel es una creación de Lionel. Abel llega diputado gracias a Lionel. Lionel siendo presidente acoge a Abel y lo impulsa para que llegue a la presidencia de la Cámara de Diputados. Le da todo el power, Leonel, Abel, para que gane contra viento y marea en la guerra con Danilo. Y el danilismo y el poder de Danilo en la presidencia, Abel gana a la alcaldía en Santiago. Entonces se recuerda que se decía que Abel era un caballo de Troya en el PLD y que Abel se iba a ir a la fuerza del pueblo y que Abel iba a ser el candidato vicepresidencial de quien de Lionel. Entonces siendo Abel una creación política, un discípulo de alguna manera que recibió el apoyo de Lionel para poder Abel competir con Abinader, tiene que desplazar a Lionel en el segundo lugar. Usted no le gana al primer lugar si no desplaza al segundo. Cuando usted va en una carrera, para usted poder meterse en competencia, tiene que descontar al cuarto lugar, tercer lugar, al segundo lugar. Entonces Abel tiene un problema. Todavía le falta la experiencia, la capacidad, la formación, pero no puede atacar a quien esté en segundo porque se ve desleal. Y si se alía a Lionel, Lionel se lo traga. Entonces por eso, en ese debate, Abel y Lionel no podían aliarse. Abel no podía atacar a Lionel. Lionel no le podía pedir a Abel que se sacrificara porque ya Abel dejó hace mucho tiempo de ser el diputado que Lionel apoyó, el alcalde que Lionel apoyó. Ahora es un candidato presidencial que se puede terminar mal que bien convirtiendo en el líder del PLD. Y el presidente Luis Abinader hizo la tarea, se ha expuesto demasiado tiempo a la prensa, le habla todas las semanas en la semanal al país, se expone a preguntas inesperadas, ha sido de los presidentes que más le habla, perdió el miedo escénico, eso le da la seguridad, la profundidad, se la jugó convirtiéndose en el primer presidente en historia que va a un debate, a debatir con Lionel, llevándole una cantidad de puntos según las encuestas considerables y todo esto dialtraste con ese escenario que vimos de acuerdos no acordados, de elementos que se revelan en este análisis a profundidad que le comparto, pero no por un pacto fáctico que se sentaron Lionel y el presidente Abinader, sin contar que Lionel se le viró porque Lionel fue el gran aliado del presidente Abinader y del PRM en el año 2020 y era muy riesgoso que Lionel jugara el todo contra el presidente Luis Abinader sin que el presidente le sacara en cara a Lionel, que todo lo que él está señalando lo criticó el mismo Lionel en el 20 para sacar a Danilo y al PLD del poder y coincidió con el presidente y el PRM como un aliado fundamental para que el propio presidente Abinader llegara a ganar, como en efecto pasó luego de la suspensión de las elecciones de febrero, como en efecto pasó después de que Lionel le cantara al PLD de Danilo, es para afuera que van y es con quien se alía el rescate de ahora. Entonces toda esa recomposición política creaba las condiciones para dejar en ese debate muchos elementos sueltos. Es decir, que allí el presidente Luis Abinader calculó muy bien y jugó y créanme que tenía el arsenal de alguna manera u otra para enfrentar esa situación, pero ese no era el escenario de un suicidio político, ni para Lionel, ni mucho menos para Abinader, ni tampoco para Abel. Gana la sociedad, gana la democracia, gana Ángel, 60 años. Ángel, para que tenga ese dato, tratando de llevar a cabo un debate presidencial. Perseveró en el tiempo a la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Felicidades a su actual presidente, a toda la directiva de Ángel. Cavada y Catherine Hernández, dos moderadores de lujo que enaltecen y engrandecen a la comunicación, al periodismo. Felicidades, Roberto Cavada. Felicidades a la querida amiga Catherine. Ambos colegas, amigos, admirados por mí y se lucieron de inicio a fin el montaje, la producción, el tiempo. Espectacular todo lo que vimos en este debate electoral. En las redes sociales una gran cantidad de encuestas dan como ganador al presidente Luis Abinader, otras a Lionel Fernández. Lionel salió a celebrar a su comando de campaña muy bien por Omar Fernández. Después de tantos cuestionamientos, yo mismo les recomendé a Omar en un análisis en el Demócrata TV por Teleradio América que abrazara a su padre, que le levantara la mano, que se dejara ver de Lionel. ¿Por qué no hacerlo? Y qué bueno que fue que se mostró en una foto arreglándole la corbata previo al debate y luego celebrando con Lionel. La fuerza del pueblo declaró a Lionel ganador. Luis lo hizo con Raquel y luego en su comando de campaña, quien declaró ganador. Como es de esperarse el presidente Abinader, Abel lució muy pobre, comiéndose un fritico con una longaniza en vez de celebrar con su gente. Creo que tiene que madurar Abel. Como lo hizo Lionel y el presidente debía mostrarse con su gente, no siempre tan solo. Un candidato presidencial no puede estar tan solo con su esposa, compañera de vida, haciendo una crítica que el presidente lo invitó a cenar y como que no daba ni para la cena. Bueno, mucho que desear en ese aspecto. Para usted, ¿quién ganó el debate? Lo ganó el presidente Abinader, lo ganó Lionel o lo ganó Abel. ¿Quién tuvo el peor desempeño para usted? ¿Qué expectativas tenía? Y si ahora entiende, después de todo lo que le he revelado en este programa, porque no se debatió como quizás se esperaba. Más adelante, quizás en dos, tres, cuatro elecciones, tendremos, téngalo por seguro, debates al estilo de México, donde se dicen de todos los candidatos, donde los debates son obligatorios, al igual que en Argentina y en España y en México. Quien lo organiza en la Junta Central Electoral, se hace más de un debate presidencial y allí sí se debate con un enfrentamiento descarnado. Para ser el primero, creo que no se puede pedir más. Ojalá que la Junta Central Electoral asuma el control obligatorio de los debates y que podamos profundizar el enfrentamiento de las ideas para ver una zona de confort menos establecida y que la clase política dé lo mejor de sí. ¿Está usted de acuerdo que los debates sean obligatorios? ¿Que lo organice la Junta Central Electoral? ¿Quién ganó este debate? Ahora le toca a usted. Leo sus comentarios. Bendiciones.